Me llamo Íñigo Zumarán y he cursado el bachelor de Energías Renovables y Mantenimiento. Decidí cursarlo porque un ex compañero mío lo realizó y está trabajando en una multinacional y me comentó que estaba muy bien valorado. El objetivo era tener una titulación universitaria que estuviese relacionada con el trabajo que estaba realizando y al ser mantenimiento y a la vez la gestión de las energías renovables, creo que era la opción idónea, ya que en España no existía este tipo de especialidad. El trabajo que realizo es la gestión de parques eólicos tanto en España como internacionales, en donde sí que ha habido varios aspectos de los estudios que he realizado que sí que tienen aplicación. La experiencia ha sido buena porque a pesar de ser online siempre teníamos una rápida respuesta de los profesores, ya fuese por Skype, por correo... mi opinión es bastante buena. Mi proyecto ha consistido en analizar el comportamiento de unos parámetros de una turbina eólica para posteriormente encontrar una solución a los problemas que tenía, que eran consumos de energía reactiva. Ha sido la parte más difícil para mí, ha sido bastante peor que los exámenes, básicamente por nervios y porque no sabía lo que me iba a encontrar. Lo que más me ha sorprendido es que era una parte muy enfocada a los problemas que te encuentras en la empresa, que era muy enfocado a la problemática que te vas a encontrar en una empresa o en el día a día del trabajo.